Muy buenas tardes, soy estudiante de la FMO, orgullosamente de mi Universidad Nacional. La verdad, como estudiante de segundo año, es una experiencia extraordinaria, porque aquí conmemoramos a cada uno de los estudiantes fallecidos que por la militarización murieron si sus cuerpos fueron desaparecidos, pero ninguno de ellos va a ser olvidado por cada uno de los estudiantes que día a día nos acordamos de ellos. Así que como muevo y como estudiante de la FMO, como estudiante de la Nacional, conmemoramos este día para que nunca más se vuelva a repetir la masacre del 30 de julio de 1975. Así de simple, como mujer y como estudiante, que nunca más se vuelva a repetir, porque un pueblo leído jamás será vencido. Así es, compañera, así es. Así que la verdad, les invito a cada uno de los estudiantes, principalmente de la Nacional, porque es la única universidad gratuita en la cual estudiantes se dan el esfuerzo día a día de trabajar y estudiar, porque es la única oportunidad que tienen para salir adelante o intentar superarse en este país. Así que, queridos hermanos, no nos quedemos atrás, no nos quedemos encerrados, porque al fin y al cabo, si un pueblo no se mueve, nunca se va a poder mover, nunca se va a poder hacer un cambio, porque el futuro somos los estudiantes, y quienes van a poder cambiar el futuro del país somos nosotros como juventud. Muchas gracias. Muchas gracias.